Hola, hola mis amigos, bienvenidos una vez más a su canal HowToCom. En esta oportunidad te estaremos explicando cómo cambiar el idioma en Samsung Smart TV. Pero antes de comenzar, queremos invitarte a que actives la campanita de notificaciones para que puedas estar al tanto de los temas más novedosos que traemos para ti sin más convencer. En los últimos años hemos visto cómo el consumo de contenido en stream de cine y series se ha convertido en una de las principales formas de ocio de millones de personas en todo el mundo. Netflix, Amazon Prime, HBO, Disney Plus, la oferta es ya tan grande que muchas veces tardamos más en decidir qué es lo que queremos ver que verlo. Este tipo de servicios tienen un montón de ventajas frente a la televisión tradicional. La primera de ellas es la carencia de anuncios antes y durante la emisión. La segunda es igual de importante que la anterior es que nos permiten disfrutar de cualquier serie o película en el idioma original en el que ha sido rodada activando el idioma original y los subtítulos. ¿Pero qué pasa si estamos viendo tele en un canal tradicional sin plataforma de por medio? Pues no pasa nada, ya que afortunadamente el cambio de idioma no es algo que solo se puede hacer desde el FHBO o Disney Plus, sino que también es posible hacerlo directamente desde nuestra televisión. Vamos a ver cómo puedes poner el idioma original en cuatro marcas de televisores distintas. Para ser más exacto lo haremos sobre los televisores de la marca coreana Samsung, LG, en la japonesa Sony y en la china Aisensei y Xiaomi. Pero antes de nada recuerda que si casi todos los modelos de televisores de una misma marca suelen tener un OSD o un menú de configuración similar. Quizás en algunos casos, sobre todo si es un televisor modelo muy antiguo, nos encontramos con la situación de que la opción se encuentra en una ruta o apartado distinto del que vamos a mostrar. También debes tener en cuenta que no todos los canales ofrecen las emisiones con varios canales de audio a la vez. Dependiendo del emisor, habrá más o menos opciones disponibles. Además, cada canal codifica el nombre de los idiomas en forma distinta. En el caso de que sean canales que emitan en España el idioma principal, siempre va a ser el español, pero los idiomas adicionales podrían ser inglés, alemán, francés, entre otros, o simplemente original, por lo que veremos cada paso que tendremos que seguir dependiendo de la marca del TV que tengamos en casa. En primer lugar, revisamos las diferentes opciones de configuración del idioma que encontramos en los televisores Samsung. Te contamos cómo cambiar el idioma en la televisión, cómo cambiar el audio de los videos por USB y cómo solucionar los problemas de idiomas en el sonido más común de Samsung. Cambiar el idioma en un TV normalmente apenas nos llevará unos segundos, todo va a depender de si sabemos acceder a los ajustes. Por lo tanto, en el caso de que tengas un televisor de la popular marca subcoreana, los pasos a seguir para poder cambiar el idioma de audio son los siguientes. Enciende tu televisor, accede al menú de configuración. Dentro de este menú accede a sonido, emisión, opciones de audio. Por último, elige el idioma de audio que quieres. En función de modelos de TV Samsung que dispongas, es posible que el cambio de idioma esté ubicado en otro lugar del medio. Y es que no siempre podrás llegar a servirnos los pasos anteriores, por lo que si el proceso anterior no te ha servido, prueba con esta opción alternativa. Pulsa el botón de la casa en el mando a distancia, la configuración, emisión, configuración para expertos, opciones de audio. Y en este submenú verás el idioma seleccionado para reproducirse siempre que esté disponible. Puedes modificar a tu gusto pulsando en configuraciones del idioma de audio. En este tipo de televisores puede que te encuentres con el problema de que el audio se ha cambiado, has vuelto a la configuración y todo estaba bien, pero después al apagar el televisor y volver a encenderlo, continúas sin escucharse. Esto suele suceder cuando sintonizas un canal autonómico con un idioma diferente al español, como las películas o serían contenidos que estás viendo que se encuentran dobladas a este idioma. Las opciones a continuación. Primero toca en opción de emisión, selecciona la pestaña de opciones de audio, entra en el idioma de audio, verás la opción de audio principal, audio secundario. En una de ellas pone el español y en la otra indica el idioma autonómico de referencia. Bueno mis amigos, hemos llegado hasta el final de nuestro video, no olvides suscribirte y darle a me gusta. Hasta la próxima.